¿Qué análisis estás haciendo de este momento del equipo? Estamos competitivos los que vengo repitiendo desde que arrancó el torneo en esta nueva categoría. La verdad que haciendo el análisis de parámetros numéricos, desde lo estadístico y desde lo numérico, estamos muy bien. Y desde lo futbolístico a veces tenemos mejores partidos, a veces no tanto, pero seguimos competitivos. Estamos dándole minutos a muchos jugadores que están haciendo sus primeras experiencias en la categoría, jugadores del club. Así que creo que el análisis es bueno y estamos bien encaminados en búsqueda del objetivo de la permanencia. ¿Y por qué los vaivenes futbolísticos entre un partido y otro, o dentro del mismo partido? Creo que es natural y es parte del proceso de adaptación a la categoría. Con un plantel que es el 80% del plantel que está haciendo su primera experiencia en la categoría, que viene casi en su totalidad de la primera D. Con muchos juveniles del club, con muchos jugadores del club, que creo que tiene un gran valor que hagan sus primeras experiencias. Cuando se están jugando cosas importantes, como lo estamos haciendo ahora. Quizás en otros momentos los jugadores del club, jugadores de juveniles, tenían participación una vez que los objetivos ya estaban o no cumplidos. En este momento estamos en búsqueda del objetivo, los jugadores tienen minutos, tienen participación. Con lo cual creo que los vaivenes futbolísticos que a veces mostramos, están directamente relacionados a falta de experiencia. O a una realidad que estamos recién iniciando. ¿Por qué el equipo no ha podido hacerse fuerte de local? Ha perdido varios partidos, excursionistas, Salén, Defensores Unidos, o empatado el último fin de semana. Sí, creo que quizás... Algo que también ocurrió en primera D, ¿no? En relación a la primera D, el equipo jugando de local, desde que nosotros estábamos a cargo, no habíamos perdido ningún partido. Quizás queda un poco a veces en deuda lo futbolístico, desde lo estético más que nada. Pero bueno, estructuramos un equipo que, metiéndonos en el análisis del último partido, veníamos de dos derrotas consecutivas, con dos equipos primero y segundo del campeonato. Intentamos mantener el orden antes que nada, el orden defensivo, el orden entre líneas, zona de volantes. Quizás nos faltó un poco más de circulación, un poco más de juego, pero bueno, creíamos que era importante reordenar al equipo desde lo posicional para, bueno, a partir y respaldado con ese orden, poder intentar lograr un equilibrio y a partir de ahí dar un inicio nuevamente a todos los futbolísticos que veníamos haciendo. Pero creo que estamos por el buen camino, estamos competitivos, estamos a la altura de lo que requiere la categoría y con los puntos que nosotros queríamos tener en este momento a principios de la temporada. No hay que salirse del objetivo, es sumar para mantener la categoría. Sí, sí, nosotros somos equilibrados, intentamos ser equilibrados, intentamos poner el objetivo y encolumnarnos detrás de ese objetivo que tenemos desde el principio de temporada, que es sumar una cierta cantidad de puntos que nos permita mantener la categoría. Una vez que mantengamos la categoría, veremos si estamos para algo más o estamos para sostener el objetivo. Ya jugados varios partidos en esta temporada, Defensores Unidos y Central Córdoba claramente son los dos mejores equipos. Creo que sí, creo que por algo están en la posición que están, ya hemos jugado 26 partidos. Creo que el único equipo que nos superó ampliamente fue Central Córdoba en esta segunda ronda, quizás Portivo Barraca en la primera ronda también no tuvimos un buen partido y fuimos superados. Después tuvimos a la altura en todos los partidos. Y creo que Central Córdoba, Luján, que también por algo está ahí arriba, y Defensores Unidos son los mejores equipos de la categoría. ¿Te encontraste con una categoría con mucha diferencia, lo que fue Primera D? Una categoría con más orden desde lo táctico, con más orden desde lo táctico, individualmente con jugadores con otra experiencia, con otra jerarquía. Por eso te vuelvo a reiterar que para nosotros que estamos haciendo nuestras primeras experiencias, casi su plantel en su totalidad, salvo los chicos que han venido con pasado en la primera C, es un grupo de jugadores que está haciendo sus primeras experiencias en la categoría, y en esta diferencia que encontramos en el juego nos estamos adaptando bien, con lo cual estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. Se vienen dos partidos casi de manera continua, ante Italiano, y el próximo miércoles. ¿Cómo están? Tenés varios jugadores lesionados, Olemach ya descartado, pero ¿cómo llegan? ¿Coni, Vallejos, Zampini? Sí, Olemach, la verdad que lamentablemente lo perdemos por lesión para lo que queda del campeonato. Tenemos a Marquito Zampini, que seguramente va a estar siendo intervenido quirúrgicamente la semana que viene, y Coni lo estamos recuperando, Coni en los últimos dos años vino con una acumulación de partidos, jugando en cada campeonato todos los partidos en su totalidad, y bueno, llegó a una fatiga y a una realidad muscular que, bueno, tuvimos que pararlo para evitar lesiones. Son tres jugadores que son muy importantes desde lo futbolístico, desde lo humano, desde lo grupal, bueno, Coni, Vallejo, Marco, Zampini, dentro del grupo de los capitanes. Pero bueno, estamos bien, pudimos suplir esas ausencias con otros jugadores en el plantel, que también están competitivos, así que llegamos de buena manera, sabiendo que en estos dos partidos, como en todos los partidos del campeonato, tenemos que quedarnos con algo y tenemos que intentar sumar. Y el viernes, otra vez, a enfrentar un equipo con muchos jugadores de experiencia que han jugado en primera división, y que incluso, fechas atrás, estuvo 2 a 0 arriba de visitante ante la Defensa de los Unidos. Sí, es un equipo que tiene jerarquía individual, que basa, quizás no está teniendo un buen campeonato desde lo colectivo, pero bueno, un equipo que siempre hay que respetar, porque como vos decís, tiene jugadores con jerarquía, con pasado en primera división, pero bueno, estamos entrenando para que esa diferencia individual, si es que la hay, pueda ser suplida desde lo colectivo, que es lo que a nosotros nos hace fuerte.